A una semana de que concluya el periodo por el que fue designado el Contralor General y con ello el del subrogante Carlos Río Frío, el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apenas está por iniciar y se calcula que se designe a un nuevo titular en al menos cinco meses más, por lo que al igual que en otras entidades, ésta permanecerá con una autoridad prorrogada en funciones. Y ciertamente ese es un gran problema. El día de mañana no dudaré en decirle que se buscará la forma de nulitar esa actuación, basado en que hasta el 15 de marzo tenía que estar el nuevo Contralor. Para el abogado constitucionalista Rafael Ollarte, a partir del 15 de marzo, Río Frío estará atado de manos. No adoptará decisiones importantes para prevenir. El proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanza a paso lento, pues esta nueva administración encontró varias irregularidades en el concurso que abarcan incluso pérdida de información. Toda esta información relacionada con el concurso de la Contraloría General del Estado, que se encontraba digitalizado, se ha perdido porque no se hizo el mantenimiento preventivo al servidor de data center del Consejo de Participación Ciudadana. Este miércoles el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene convocado una sesión ordinaria para dar a conocer la codificación del nuevo reglamento para este concurso, que actualmente entra a la fase de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Y luego de que tengamos conformado la Comisión Ciudadana de Selección, se procederá a dar oficialmente el anuncio del inicio del concurso del Contralor General del Estado. Durante los últimos cinco años, periodo en el que debe estar en funciones el Contralor General del Estado, este organismo ha tenido cuatro titulares, Carlos Polit y Pablo Sely, ambos involucrados en delitos contra la Administración Pública, Valentina Zárate y el actual Contralor, Carlos Río Frío. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.